Noticias de fútbol para todos ustedes aquí a través de Fútbol.net Se confirma lo peor Seguramente de esta forma es como titularían la siguiente noticia Los medios partidarios y radicales del Real Madrid Y seguramente muchos hinchas extremos Compartirían también este criterio Pues Casemiro, jugador de la selección brasileña de fútbol Y aparte histórico en esta institución Decide en esta temporada, en este inicio de temporada Dejar el Real Madrid, último campeón de la Champions League Y ahora firma por el Manchester United Firma por el Manchester United Un equipo que se encuentra en una decadencia absoluta Y aparte en una crisis institucional desde ya hace temporadas atrás Sin duda alguna Es uno de los movimientos En este mercado de pases de Europa De los más resaltantes e inesperados Y es por ello Que muchos hinchas del Real Madrid Y aficionados de este equipo Seguramente se oponían a este traspaso Hay que ser claros a la hora de señalar Que Casemiro ya es un jugador que sobrepasa los 30 años Y en el Real Madrid Tenía contrato hasta el 2025 Y los hinchas Seguramente Querían que se cumpla ese contrato Porque al tener recién 30 años El jugador puede seguir rindiendo En un óptimo nivel Siquiera tres temporadas más Pero ¿Dónde viene el meollo del asunto en esta situación? Y es que el Real Madrid Pese a haber sido campeón De la última Champions League No estuvo conforme O al menos en un 80% Con cómo rindió el equipo Y cómo le costó jugar en algunos partidos Y es por eso que en esta temporada Prefieren prescindir de un 6 en el medio campo Para jugar Con futbolistas Que tengan función mixta en esta posición Y el primero En caer tras esta determinación Obviamente era el futbolista brasileño Casemiro Un típico 6 De los clásicos Que simplemente se abocan A cortar el juego Y hay que ser claros En Real Madrid Ya no se quiere jugar con un 6 Ya no se quiere jugar con un 6 Claramente A raíz de esto Se dio Por ejemplo El fichaje Del francés Aurelien Chouameni Justamente para reemplazar a Casemiro Y así lo vimos En la primera fecha Que se jugó en la Liga Española En la victoria del Real Madrid Contra el Almería Casemiro ya no estuvo de titular Como en temporadas pasadas Alternó Eso sí Posteriormente en el juego Pero quien fue titular Fue Chouameni Haciendo dupla Aparte con Camavinga Dos jugadores franceses Que llegaron en las últimas temporadas Chouameni en esta Y Camavinga en la anterior Que muestran las intenciones Que tiene el Real Madrid Les frustró No poder haber contratado Mbappé Y por eso ahora van Por las estrellas francesas Incluso antes de que se consoliden Y es una buena decisión Es una buena decisión Porque con Casemiro Pasó algo similar Cuando recién Se enlistaba en las filas del Real Madrid Prácticamente la dirigencia Consiguió a este jugador A precio de gallina muerta Y ahora con su traspaso Al Manchester United Está dejando más De 70 millones de dólares Por este pase No vamos a negar Toda la historia que tiene Casemiro En el Real Madrid Pero cuando es momento de decir adiós Hay que decirlo Porque después Te echan de una patada Cuando es que te aferras A una posición En un equipo Donde ya no te quiere Y a partir de esta determinación Es que el jugador Vela por sus intereses personales Y aparte por su carrera Futbolística Y aunque en el paseo De la castellana Existan en estos momentos Lágrimas Por la partida De un jugador Que le aportó tanto A la institución Señores Hoy ganó el fútbol Hoy ganó el fútbol Definitivamente Ganamos todos Porque además Los jugadores Tienen que prepararse De forma óptima Para el mundial Y para prepararse De forma Eficiente En una competencia Tan exigente Como lo será el mundial Los jugadores Tienen que tener Ritmo futbolístico Y Casemiro Ya no lo iba a tener En el Real Madrid Hay que ser claros Ya no lo iba a tener En el Real Madrid Este es el comunicado Que da el equipo Merengue Y que paso a leer Donde ya se confirma El traspaso De Casemiro Esta temporada Al Manchester United Lo que dice Este comunicado Comienza De la siguiente forma El Real Madrid Y el Manchester United Han acordado El traspaso Del jugador Carlos Enrique Casemiro El Real Madrid Quiere expresar Su agradecimiento Y su cariño A Casemiro Un jugador Que ya forma parte De la leyenda De este club Desde que llegó En enero de 2013 Para jugar En el Castilla Con 20 años Casemiro Ha sido uno De los jugadores Más trascendentales En una de las etapas Más importantes Y exitosas De nuestra historia Estoy leyendo Prácticamente Lo que dice Desde la cúpula Del Real Madrid Durante este tiempo En el que ha defendido La camiseta Y el escudo Del Real Madrid Ha conseguido 18 títulos 5 copas De Europa 3 mundiales De clubes 3 supercopas De Europa 3 ligas 1 copa 1 copa Del Rey Y 3 supercopas De España Prácticamente Solo están tomando En cuenta Los logros Que se tuvo En cuanto A lo grupal Y para los cuales Casemiro Aportó Lo están despidiendo De forma protocolar A título individual Fue designado Mejor jugador De la final De la supercopa De Europa Ojo con ese detalle Conquistada Hace unos días En Helsinki Donde se disputó En la capital De Finlandia Y ha sido nominado Al Balón de Oro De 2022 Como también Se dio a conocer En los últimos días Continuando Con lo que dice El comunicado Culmina De esta forma Además De este brillante Palmarés Casemiro Siempre representará Para la memoria Del madridismo O del madridismo Perdón Los valores De nuestro club Un jugador Ejemplar Que lo ha dado Todo por el Real Madrid Ya en los últimos Párrafos Señalan lo siguiente El Real Madrid Es Y será siempre Su casa Y le desea Mucha suerte A él Y a toda su familia En esta nueva Etapa de su vida Ya lo siguiente Es prácticamente Una conferencia Que se dará El siguiente lunes En la próxima semana Para hacer un acto Protocolar E institucional En el cual Se le brindará Una despedida Casemiro Casemiro Y es de lo más Destacable Que un jugador Se despida De esta forma Y no que le den Una patada En el culo Como se podría decir Vulgarmente Casemiro Se está yendo Por la puerta Grande Hay que ser claros Y es lo mejor Tanto para el Futbolista Como también Para la institución 70 millones De dólares Es lo que Está dejando Cuando por su pase Recién iniciada Su carrera Habían pagado Ni siquiera El 3% De esa cifra Y ahora En el Manchester United Aparte Tendrá rodaje Con otros jugadores De su selección Fred Y Casemiro Prácticamente Ahora serán Los ejes Del Manchester United Y seguramente Tite El técnico De Brasil Tendrá que empezar A ver todos Los partidos Del United Club En el cual También se va A encontrar Con dos Excompañeros Tanto Cristiano Ronaldo Si es que no se va Faltan todavía Algunos días Para que Se cierre El libro De pases Y también El francés Rafael Varane Que si bien No fue titular En los últimos Partidos Es parte De la defensa Del Manchester United Tal y como El Real Madrid Ahora se está Convirtiendo En una colonia Francesa Con esta nueva Estructura Donde aparte También Tienen a otros Jugadores Que pueden servir En la contención Y en la función Mixta También El uruguayo Federico Valverde El croata Luka Modric Y el mismo Toni Kroos Van a intercalar Con los franceses Para formar La verticalidad Que ahora quiere El Real Madrid En esta temporada Y haciendo Una analogía Y una comparación Con lo que quiere Hacer el Manchester United Que también Quiere convertirse En una colonia Brasileña Porque como Como lo decía Ahora tendrá Dos ejes En el medio Campo Que serán De Brasil Casemiro Y Fred Aparte Ha mostrado Interés También Ahora Por el jugador Anthony Que participa En el Ajax De Amsterdam Desde ahí Quieren traerlo Justamente Para que los hilos De este equipo Sean manejados Por brasileños Y de una vez Por todas Se ponga orden En el Manchester United Que lo necesita Desde hace mucho tiempo El entrenador Que trajeron También hace poco El holandés Ten Hag Es quien inicia Este proceso Echarle la culpa A él Por los últimos Resultados No es lo adecuado Ni tampoco Lo correcto Porque ahora Llega a la segunda fase Con la contratación De Casemiro Que si bien Era una segunda opción En un inicio Cuando el equipo Quería Fichar al holandés De Jong Ahora parece La mejor opción Para el Manchester United Hay que ser claros Ahora parece La mejor opción Para Manchester United Y para cerrar Este video Para cerrar Este video También Es preciso Que indique El monto Que va a ganar El futbolista Para decir Que Le conviene Tanto en lo personal Como en su carrera Futbolística En el Real Madrid El jugador Embolsaba Alrededor De 6 millones De euros Cada temporada Ahora en el Manchester United En esta fuerte Apuesta Que está haciendo Por la contratación De Casemiro El jugador Brasileño Terminará ganando Casi el doble 11 millones De euros Por temporada Señores Ganó el fútbol Entiéndanlo Ganó el fútbol Casemiro Llegará con ritmo Al mundial Tendrá mejor salario El Madrid Podrá aplicar Las reformas Que quiere A la cabeza De Carleto Para así Tener un mejor Plantel Y no hay De qué Quejarse No hay De qué Quejarse Hoy Con el Traspaso De Casemiro Al Manchester United Si eres Buen hincha De fútbol Dirás Que ganó El deporte Rey Dirás Que ganó El fútbol Y con eso Termino este Video ¿Qué es lo que Opinan Ustedes Fuera De la pasión De ser Hinchas Y querer Acaparar La mayor Parte De los Jugadores Hoy Casemiro Tomó La mejor Decisión De su Carrera Y la mejor Decisión De su Vida